intro intro creo que no puedo entrar pero ya me estoy uniendo a ver la volvido a andar así es bueno entonces tengo que hacer el intro que siempre pongo en los videos hola a todos en internet de norte a sur de este a oeste, mi nombre es Z jugando Marvel contra Capcom 3 con, como es tu gamertag, ya no se me olvida Driver, Razer, que onda 360 o que? a ver DaveRazer360V ok Dave, oh ya ya no no es que tengo dislexia entonces me falla el video, invento mis propios nombres para todo DaveRazer360V ok, DaveRazer ah ahora si ya DaveRazer360V del foro de next game day para todos los ilusos que no no se han puesto, que dijeron no si hay que jugar, ah pues a ver a que horas porque va a salir el Marvel vs Capcom 3 y estos cabrones todavía, oh simon y luego ya salio el 4, 5 y 6 no hay que jugar y ni sus luces ahora hay que usar otra chica distinta, no mejor este hace mucho que no uso uno de ellos pero puro garrote puro, ah que caray, cuanta agresividad pero y pues quiero aclarar que varios se anotaron a las retas en el post el y nada salen con que no tienen live salen con que no tienen live world y que no van a poder jugarlos por eso no pues entonces para que se anotan si lo hubieran comprado para el playstation ah pero pues ahorita ahorita esta desconchimplado esa cosa no aaaay trae unos issues de seguridad muy muy cabrones que todos aquellos que tengan que andan que fue Bin Laden la venganza antes de morir no yo vi yo vi en internet una imagen muy graciosa que estaba el Bin Laden corriendo como loco en una habitación de un lado para otro maldita sea malditos gringos y sus playas y sus fallas de seguridad ya saben ya van a saber los los marines donde donde vivo y donde juego Call of Duty eso dice la pinche falla de seguridad y si we de hecho lo que pueden hacer los gringos no les funciona el playstation network una verdadera maravilla si me preguntas y el Bin Laden va a entrar aquí a patear trasera aaaay monos este hagar ya me esta agarrando la impenche no va a ser no va a cooperar trae buenos golpes trae buenos golpes no no si si el luchador el local de luchador ah si si el local de estupido sentinela esta bien defectuoso me mandaron uno defectuoso digo de tantos miles que fabrican y tenia que hacer una versión defectuosa poder gama nos pasa algo ahi va esta pensativo esta pensando como brincar no se pero pero los golpes de este wey duelen bastante no importa 6 10 golpes que importa el poder gama el poder gama es poder gama es decirte que te va a doler no importa el poder gama es poder gama ya esta ya casi ya casi te alcanzo y cuantos golpecitos ya ves que me preocupo con esto ya esta vamonos que sigue que pena me das pero como ya usaste tu factor x no importa no importa que no me acordaba luce por puro por pura que como se dice que en mi cuenta me di que de ay ese si me va a pegar uuuu me lleva pues se murió ay aplastó hay un hay un cabrón que se le va a si no quiere a 7 que me estuvo evitando las últimas 3 semanas para jugar por alguna que dijo que no tenía live goal cabrón que parece ser que es de nicaragua o ecuador no recuerdo y dijo muy derechamente que se iba a poner a jugar conmigo pero no es cierto como usted ahora pues un saludo para todos los de nicaragua ecuador y todo latinoamerica pero pues cada quien cada quien el chiste está en que acabo de abrir una patada del trasero monumental otra vez de la parte ya me volví a unir mira vamos a aventar nosotros y ahorita reinicio otra vez mi conexión a ver si es la mía no es que maldita sea no no quiero ahí ya la escogí chinga que vio el random a todos si pero me volvió a tocar el sentinela espero que ahora si esté uno que si funcione uno defectuoso estúpido sentinela a ver si jala a ver agarraste a jagar ahora fue el canoso de jagar si fíjate hasta eso me toca un sentinela veterano el jagar en sus tiempos de veterano también bien y el sentinela defectuoso y she hulk también todos en sus tiempos de gloria ya pasados a maldita morgan como la odio en todo lo que salga si no ves que en el final de wolverine ella quiere con el así a ver yo me acuerdo que bueno yo lo jugué y el final de wolverine que era ni me acuerdo si pues era que se iba a un table y se encontraba ah orale orale estupido ironman ay 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 si me alcanza primero pero y no que fe ay 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 maldita morgan 備 no viene alcanza a pensar alcanza a pensar que hacer pa riva para abajo providing aw no no la thebo ahi si me pego ahi es mi costumbre estarle apretando los botones ahi que pues ahi si te tiene que pegar si? si me pego? no pues si te trampa pues ya me dio ahi 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 mejor que se muera esta todos están bien canosos y viejos me tocaron todos cansados no viste los canos ahora por eso estás peleando mas lentamente a ver si te lo pegas la ca- uh uuh que dolor, que pena Uy, le apetea al... Ah, bueno, si alcanzo a cubrir lo que me gusta de este juego. Voy a reaccionar más fácilmente a... Todos los... Ya se murió. Ahora sí. Deja... Faltan los logramientos, güey, ayúdame a cerrarlo. Ah, eh. Nomás deja reiniciar la conexión. O le damos así. Ahora sí. Todo está aquí.